Un aplauso al profesor Jirafales. Y la Poppy, está la Poppy, miren la Poppy, qué lindo. ¿Quién falta? La señora Florinda. ¡No me miren qué coqueta, su brula, qué linda! ¿Quién falta? A ver, ¿el Kiko? ¡No! ¡Ah, está Kiko! ¡Miren el Kiko! ¡Ya! Ahora le vamos a hacer las mamitas que se presenten y que digan que son mamás de... Mamá de estos pies, que me dicen. ¡Un aplauso a la mamá de la Chofi! ¡Mamá de la Peña Filco! ¡Mamá del Peja! ¡Un aplauso! ¡Mamá de la Peña! ¡Un aplauso a la mamá de la Peña! ¡La tía del Nico! ¡Un aplauso! ¡La mamá de Taís Contreras! ¡Un aplauso a la Taís! ¡Ahí está! ¡Mamá de Trinidad Leiva! ¡Un aplauso a la mamita de la Trini! ¡Mamá de la Mía! ¡Un aplauso a la mamá de la Mía! ¡La mamá de Salvador! ¡¿Dónde está el Salvador? ¡¿Dónde está? ¡Ah, ahí está el Salvador! ¡Mamá de la Caila! ¡¿Dónde la Caila? ¡Muy bien! ¡Un aplauso a todas las mamitas! ¡Y se van a... ¡Mamá de la Mía!